Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Michoacán cerrará este 2014 con electrificación en el 98.5% de la geografía estatal, informó Rosendo Borrallo Sánchez, gerente de la División Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad. En el estado de Michoacán vamos a cerrar este año 2014 con un 98.5% de grado de electrificación, es decir, solamente nos estaría quedando el 1.5% que está en lugares dispersos y que es la tarea que tendremos para los próximos años. En entrevista destacó que para cubrir el 1.5% restante se buscarán métodos no convencionales, ya que son lugares ubicados en zonas de difícil acceso o de población dispersa. En las periferias de las colonias, de las ciudades, en los lugares de la sierra, en donde tenemos las poblaciones más dispersas y que seguramente iremos por un método de electrificación no convencional. Rosendo Borrallo encabezó en Morelia la donación de 11 grúas hidráulicas a nueve municipios del estado. Habemos o hay municipios, que aunque no lo crean los de Comisión Federal de Electricidad, que no se tienen ni siquiera para comprar una carretilla. Hay municipios que se viven en una situación muy, muy difícil económicamente. Y si en este momento nuestro gobierno del estado padece una situación difícil financiera, nosotros le tiramos a todos, a ustedes y a aquellas instituciones que en su momento ya su equipo no deja de funcionar por las normas de seguridad, nosotros lo recibimos con mucho gusto y con mucho cariño. Seguramente en cada uno de los municipios les van a ser de muchísima utilidad. Son equipos que nuestra gente cuida mucho, que sí son de modelo muy atrasado, pero también es cierto que son equipos de muy alta tecnología y de muy buena calidad. Así es de que ustedes seguramente en cada uno de sus municipios todavía aún le van a sacar mucho provecho. Los municipios que recibieron los vehículos hidráulicos son Uruapan, Santa Anamaya, La Huacana, Marabatío, Marcos Castellanos, Tanuato, Angamacutiro, Gabriel Zamora y Chilchota. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.